Antes de empezar, estoy sorteando bendiciones lunares entre todos los que os suscribáis y pongáis un comentario diciendo que quieres participar. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Hola, muy buenas a todos, yo soy Deber y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Recientemente ha salido el nuevo banner de esta versión 2.4, que viene con Xienge, personaje de Krio, usa lanza y es de 5 estrellas. También vino Junjin, personaje de Geo, usa lanza y es de 4 estrellas. Bien, hoy vengo a hablaros sobre Xienge, su rol en el equipo, explicación de cómo potencia el resto de miembros del equipo, la que yo considero que es su mejor build, y por último unas conclusiones finales sobre su nivel de poder para los que no sabéis si tirar o no por ella, daros una pequeña ayuda, orientaros un poco. Bien, pues ponte cómodo porque Tito Diver te lo cuenta. Como ya he mencionado anteriormente, Xienge es de elemento Krio y usa como arma una lanza. Su rol dentro del equipo va a ser de soporte, ya que su kit de habilidades está enfocado en aumentar el daño del resto del equipo. Xienge puede hacer de soporte para cualquier personaje, no solamente los personajes de Krio, como Ayaka o Ganju, pero sí que es verdad que a los personajes de elemento Krio les va a dar más ventajas. Ya que su combo de ataques normales no tiene nada de especial, vamos a ver su habilidad elemental, que es lo más complicado del personaje. Podemos usarla de dos formas, pulsando una vez el botón o manteniéndolo pulsado. Si lo pulsamos una sola vez, Xienge dará un tajo hacia delante que hace daño Krio y va a otorgar un efecto al resto de miembros del equipo. Si en vez de pulsar una vez mantenemos pulsado el botón, Xienge hará daño Krio en un área circular y pondrá el mismo efecto al resto del equipo. Este efecto que otorga la habilidad elemental de Xienge hace que los ataques normales, cargados, en caída, habilidades elementales y definitivas del personaje que infinija daño Krio se vean potenciados en función del ataque total de Xienge. ¿Durante cuánto tiempo? Pues esta vez no va por tiempo, sino por cargas. Tienes 5 o 7 cargas, dependiendo de si has usado la habilidad elemental pulsando una sola vez o manteniendo la pulsada, y cada golpe que hagas te va a consumir una carga. Si llegas a cero, tus ataques no se verán potenciados. También, si con un mismo ataque golpeas a varios enemigos, se te consumirá una carga por cada enemigo golpeado. Recordemos que esto solamente vale para los personajes que hacen daño Krio, es decir, de momento solo hemos visto buff a los personajes de elemento Krio. Esta mecánica es algo bastante distinto a lo que mi joyo nos tiene acostumbrados, ya que tenemos que tener muy bien planeada la rotación de nuestros personajes a la hora de consumir las cargas de la forma más eficiente posible. Esto es todo lo que dice su habilidad elemental, pero tenemos que tener en cuenta una última cosa, que es su segundo talento de ascensión. Este talento hace que depende de si hemos usado la habilidad elemental pulsando una sola vez o manteniendo la pulsada, se den distintas mejoras extra al resto de personajes del equipo. Si usamos la habilidad pulsando una sola vez, se aumentará un 15% el daño de las habilidades elementales y definitivas del resto de personajes del equipo durante 10 segundos, independientemente de que sean personajes de Krio o no. Y si mantenemos pulsada la habilidad elemental, lo que hará será mejorar un 15% los ataques normales, cargados y descendentes del resto de miembros del equipo durante 15 segundos. Os lo recuerdo, estos buffos ya no son solo para los personajes de hielo como si eran los anteriores. Ahora sí, ya he acabado de comentar su habilidad elemental, que si lo has entendido, perfecto, era lo más complicado. Espero haberme explicado con la claridad suficiente y recordad que podéis darle un poco a tasa en el vídeo para volver a ver esta parte, ya que es lo más importante del personaje y si planeas usarlo, es básico tenerlo todo muy claro. Pasemos ahora a su habilidad definitiva. Os prometo que es mucho más fácil de entender que la elemental. Al usarla, Senje hace daño Krio en área y crea una especie de aura como la habilidad definitiva de Kazuha, que baja la resistencia Krio y física de los enemigos. También hace un poco de daño periódicamente a los enemigos, pero es un daño muy bajito. Esta habilidad cuesta 80 puntos de energía, dura 12 segundos en el campo y tiene un tiempo de espera de 20 segundos. En cuanto a sus constelaciones, no voy a ir comentándolas todas, solo mencionar que se centra en mejorar su apoyo al resto de personajes Krio del equipo. En cuanto a los artefactos, lo que yo usaría son 2 piezas de gladiador junto a 2 piezas de reminiscencia de la purificación. Cada uno de estos 3 nos va a dar un 18% de ataque, y recordemos que Senje mejora a los demás en función de su ataque. En cuanto a las estadísticas principales de los artefactos, podemos usar vida y ataque, la flor y pluma, esto no se puede cambiar, ataque porcentual, tanto en el reloj como en el cáliz y la corona. Esto colocará a nuestra Senje con muchísimo ataque, y por lo tanto, con una fuerte mejora para nuestro equipo. En los sub-starts, habría que buscar recarga de energía y crítico. También podéis usar la típica build de ataque, bueno, daño Krio y crítico en los artefactos, pero realmente Senje no hace mucho daño e intentar mejorarlo no va a acabar dando tan buenos resultados. En cuanto a las armas, tenemos que buscarle una con ataque porcentual como sub-stat. Puede ser su lanza nueva que ha venido en el panel de armas, o pueden ser otras lanzas como la lanza perfura nubes, lanza lítica, aleta corta olas o lanza de caza real. Si no tienes ninguna de estas, búscale una que tenga recarga de energía como la de Favonius o crítico. No recomiendo que uséis ninguna lanza de 3 estrellas, ya que las armas de 3 estrellas tienen un ataque base muy bajo y se verá muy poco mejorado por los artefactos. En lo referente a los equipos, sinceramente yo solamente la veo como soporte de personajes Krio, aunque pueda apoyar también a otros personajes de otros elementos. Pero en este último caso yo considero que siempre habría opciones mejores que Senje si lo que quieres es potenciar a personajes de otro elemento que no es Krio. Así que sabiendo todo esto, ¿tirarás por Senje? ¿O quizás la tienes ya? Házmelo saber en los comentarios y ya que estás, dime qué te ha parecido esta guía. No es a lo que estoy acostumbrado, que es a traer guías cortas, pero este personaje se ha envuelto en muchas polémicas y quería explicaros bien cómo funciona, para que así podáis decidir por vosotros mismos si tirar por ella o no. Aunque como mi opinión personal, solo os voy a decir que en los próximos banners se vienen cositas muy interesantes. Dicho todo esto, este vídeo me ha llevado muchísimo trabajo, así que si lo compartes con tu compañero de aventura me harías un grandísimo favor. Y ahora me despido, pero no sin antes dejaros con el recordatorio de mi servidor de Discord. Por último y como siempre, os recomiendo que os unáis al servidor de Discord, donde podéis encontrar las builds de todos los personajes, preguntar vuestras dudas, jugar con más gente de la comunidad, sorteos y muchísimas cosas más. Tienes el link en la descripción del vídeo y en los comentarios.